Mi nombre es Rita María Alejandra Pérez Rodríguez, tengo 21 años de edad. Para mí es un verdadero gusto poder expresarle mis palabras de agradecimiento principalmente al Pastor Sam por el privilegio de tenerme en este lugar. Yo inicié a la edad de 7 años en este lugar. A mi edad todavía continúo aquí. Mi patrocinio llegó a los 18 años y gracias a Dios a personas como el Trade Center, que es mi maestra Señora Yurvi, aprendí muchas cosas con ella, como bordar, coser y la verdad ha sido para mí una experiencia muy bonita. He aprendido muchas cosas y a pesar de todos mis esfuerzos, de todo lo que he pasado, sigo aquí. Y gracias a Dios este año salgo de carrera, me voy a graduar de Secretaria Bilingüe. Y le doy gracias a Dios por la vida del Pastor Sam, Miss Márgara, por esa visión que tuvieron de fundar una escuela para personas como nosotros que nos queremos superar. Y le damos gracias al Pastor Sam porque vio la necesidad que había en Guatemala y gracias a su apoyo de él. Y así como yo estamos saliendo de carrera y le agradecemos a él por todo su gran amor y por su gran entrega y por su gran visión que tuvo para construir una escuela en este lugar, le pedimos que siga derramando bendiciones sobre su vida porque él ha sido una persona maravillosa que ha traído bendiciones a Guatemala. Y le agradezco porque me dio la oportunidad de estar en este lugar, he estado en diferentes áreas, pero me he enfocado más en el área del Trade Center. Gracias al apoyo del Trade Center voy a ser una profesional y estoy muy agradecida por todo lo que él me permitió en este lugar.